De esta manera, cientos de familias de la Colonia Culturas de México en el municipio de Chalco se encuentran viviendo por las afectaciones que provocaron las fuertes lluvias registradas los pasados días. Cabe mencionar que el agua alcanzó hasta un metro de altura, por lo que sus pertenencias materiales se vieron severamente dañadas. Mi sala está bien mojada, mis camas están mojadas, allá adentro está mojado también, tengo muebles que están mojados y todas mis cosas ahorita que tengo que revisar. Además de que habitantes de esta colonia comentan que no son los únicos que se encuentran viviendo entre aguas negras. Hay varias colonias, están jardines, están culturas, todas las tecas que estuvo, todo está mal. Por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para resolver este problema, ya que no han recibido ningún tipo de apoyo, además de señalar que el gobierno que entra, gobierno que sale, no ha hecho nada para resolverlo. Están dejando morir solas de veras, en serio, yo ya estoy muy desesperada, queriendo dejar mi casa, mi casa me costó cuánto y todo, y para dejarla así nomás, no, pues no se va. Que mira año con año y dicen lo mismo y todo, que van a arreglar, que van a arreglar, no. Hacen pavimentaciones y ya están hasta afectadas las pavimentaciones porque el mal está acá, hijo. Pues que nos ayude, que vea por la comunidad, ¿sí? Porque todos estamos así. Digo, yo creo que él está durmiendo en colchoncito y nosotros nos está cargando la frente. Ante esta situación, instituciones educativas como el Centro Universitario Tlacaelel ha abierto un centro de acopio donde la población puede llevar alimentos enlatados, productos de limpieza, entre otros, para ayudar a estas familias. Con imágenes de Anthony Esquivel, reportó para Canal 6, Judit Palacios.